¡Ya, no eres policía, por culpa de la nación, ¡Fuey! ¡Fuey!妳 resonan las partes ¡Fuey! Soy rey中国, gente ¡Fuey! UFuey la policía EsÜN que son 안ificas Fuey ¡Ufuey! ¡Fuey! 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 ¡Fuey la policía! ¡Fuey! 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 ¡¿Quién puede diez! ¡Cuidrupo de la Policía! ¡¿Quién puede diez! ¡Hallá a cabecolinar! ¡Ven a cabecolinar! ¡Ven a cabecolinar!